¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo, estas son las efemérides para hoy 15, ya, 15 de febrero, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy se funde el Club Alianza Lima. El Club Alianza Lima se funde un día como hoy en el año 1901, es uno de los equipos con mayor tradición en el país, siempre con la disputa de hinchas que tiene, con Universitario de Deportes, con Esporte Cristal, con Cienciano del Cusco, con Sport Boys, uno de los más importantes, está de cumpleaños. En Lima se funda el equipo de fútbol denominado Alianza Lima bajo el nombre de Sport Alianza, fundado, como les cuento, un día como hoy por jóvenes que deseaban practicar deporte. Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del que fuera presidente de la República Augusto B. Leguía, que utilizaron además para celebrar sus primeros partidos. Su fecha de creación lo convierte en el club de fútbol más longevo de la primera división peruana. Un día como hoy nace el matemático Galileo Galilei. Galileo Galilei, uno de los más importantes científicos de la historia del mundo, nació un día como hoy en el año 1564. Matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano, él nació en Pisa, considerado el padre de la moderna astronomía. Entre sus logros se contarán la mejora del telescopio como tal, numerosas observaciones astronómicas, la ley del movimiento uniformemente acelerado y la defensa de las ideas coperniquianas, si se puede denominar de esta manera. Él nació un 15 de febrero en Pisa del año 1564, falleció un 8 de enero del año 1642. Un día como hoy es asesinada la dirigente vecinal Marielena Moyano. Marielena Moyano fue asesinada un día como hoy en el año 1992 por la horda terrorista, que hay que recalcarlo siempre, Sendero Luminoso. A los 36 años de edad, Marielena Moyano Delgado, dirigente vecinal y teniente alcaldesa de Villa El Salvador, es asesinada cruelmente y además con mucho ensañamiento por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso, que luego de acribillarla, le hizo explotar con una bomba, con una carga de dinamita despedazando su cuerpo. Marielena Moyano era madre en aquella época de dos niños, uno de 10 y otro de 8 años, y se convirtió en ese momento en madre coraje, símbolo de la resistencia contra la violencia, y convocó a miles de personas en su entierro. A estas alturas de las efemerias los dejo con el rico desayunito. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito, y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace de sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones, ya lo sabes. Ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia, Deli Bakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemerias de hoy, 15 de febrero. Un día como hoy nace en Nueva York el pianista Richie Ray. Richie Ray nace en el año 1945, uno de los más importantes pianistas que tiene la salsa, y un tremendo músico que logró hacerse muy popular con Richie Ray, que era el pianista, y Bobby Cruz, que era el cantante. Les cuento. Ricardo Maldonado Morales nació en Nueva York un 15 de febrero del año 1945, más conocido como Richie Ray o Ricardo Ray, es un virtuoso pianista, cantante, arreglista, compositor, y ahora pastor evangélico. Con el cantante y Bobby Cruz conformaron uno de los grupos de salsa más importantes de la historia, la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz. Se le conoce como el rey de la salsa, el embajador del piano, Goldfinger, y el piano de las Américas. Es creador e impulsor del ritmo pugalú y del género salsa. Un día como hoy fallece el cantante Nat King Cole. Nat King Cole fallece en el año 1965. Usted lo debe recordar, sí, fue muy conocido porque no cantaba con mucha propiedad en español. Les cuento un poco su historia. Nat King Cole fallece un día como hoy en el año 1965, pianista y cantante estadounidense de jazz, que desarrolló luego una intensa carrera cantando en castellano. Él nació en Montgomery en el año 1919, en una zona donde el jazz era la banda de sonido. Ya a inicio de los años 30 comenzó su carrera con su hermano como bajista. Fumador empernido Nat King Cole contrae cáncer al pulmón en el año 1964, cuando se encontraba en la cima de la popularidad. Pese a los consejos de sus médicos, sigue actuando y grabando, pero su salud empeora y a los 45 años falleció joven, se apaga la vida de este extraordinario artista. Y un día como hoy, continuamos con efemérides musicales, nace la cantante Gloria Trevi. La del pelo suelto. Nace un día como hoy en el año 1968. Ya tiene 52 años Gloria Trevi. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz nació en Monterrey un 15 de febrero del año 1968. Conocida artísticamente como Gloria Trevi, fue una cantante, bueno, es una cantante, actriz bailarina y compositora mexicana. Tiene grandes producciones musicales, giras agotadas en los primeros inicios de su carrera y calendario provocativo, de los cuales vendió también millones de copias. En el año 1997, Gloria se retiró de los escenarios tras la finalización de su programa televisivo Secturremis. Lamentablemente su carrera estuvo marcada también por una serie de escándalos que truncaron su trayectoria cuando se hallaba en la cúspide de su éxito. Incluso fue detenida en el año 2000 en Rio de Janeiro, donde pasó tres años encarcelada sin ser juzgada. En febrero del año 2002, dio a luz a un hijo concebido en la cárcel, a quien bautizó como Ángel Gabriel Trevi. Y fue extraditada a México en diciembre de ese año, del 2002, en donde su caso fue llevado a la justicia. La justicia mexicana finalmente la absorbió de los delitos graves de la que era acusada. Violación agravada, rapto y corrupción de menores, concediéndole la absolución y exoneración de los cargos. Está libre, Gloria Trevi, desde el 21 de septiembre del año 2004. Estas fueron las efemérides para hoy, 15 de febrero, aquí en el PBO Digital. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chau. 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 Chau.